La meditación de hoy tiene la intención de comunicarnos con nuestro corazón. Hicimos hace poco una meditación donde hablamos sobre la coherencia del corazón y cómo es importante tener en sincronía nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Y lo importante que es poder entrar ahí para poder manifestar, para poder crear y para poder realmente sentir desde nuestro corazón y no solamente sentir pensando. Entonces, vamos a estar acá sentados y simplemente relájense. Sientan sus brazos, sus piernas. Tomen conciencia de todo su cuerpo, de sus órganos, de sus músculos. Y quiero que por ahora pongan sus manos sobre sus muslos y vamos a empezar respirando. A una respiración controlada, relajada. Y lo que vamos a hacer es bajar el ritmo donde simplemente vamos a tratar de mantener una pausa o un ritmo de cinco segundos aproximadamente. Entonces, vamos a empezar respirando. y lo que vamos a hacer es bajar el ritmo. Entonces, por ahora, mantengamos ese ritmo de respiración y nos vamos a ir relajando y sintiendo nuestro cuerpo y nos vamos a ir disolviendo y nos vamos a ir separando nuestros átomos y moléculas que se vayan disolviendo y que simplemente se vayan formando o que formen parte de este campo cuántico, de este universo cuántico, del holograma, donde todo puede ocurrir y vamos a viajar al corazón. Pero cuando aparezcas en este corazón, este corazón no lo vas a ver como un órgano, sino lo vas a ver como un centro de manifestación, como si fuese un mini holograma. Cuando aparezcas ahí vas a poder encontrar lo que tú quieras. Mira alrededor. Mira alrededor. Hay muchas personas que dicen que vieron una casa, que vieron un palacio, que cuando entraron ahí estaban en un bosque o estaban en la playa. Entonces, simplemente mira alrededor tuyo, que encuentras dentro del corazón y siéntelo. Mira alrededor tuyo y también vas a ver versiones de ti del pasado, de momentos que viviste. Te vas a ver de niño o niña y lo vas a sentir. Te vas a ver con seres queridos. Quizás seres que no están acá, que ya trascendieron. Y también vas a ver versiones tuyas del futuro. Y quiero que lo sientas. Y este momento simplemente tómalo para explorar, para empezar a ver dentro de tu corazón. Navega por tu corazón. Navega por tu corazón. La experiencia del pasado. Y las experiencias que quieres en el futuro. Y ahora es momento para que lleves tu mano o tus manos al corazón. Y que bajes de la mente al corazón. Y que bajes de la mente al corazón. Y que empieces a sentir. Y en tu recorrido por el corazón. Ves. Una luz. Y empiezas a caminar a hacer la luz. Y conforme te vas acercando a esta luz. Te das cuenta que es un umbral. Y sientes un llamado desde el umbral. Y sientes un llamado desde el umbral. Y al cruzar ese umbral luminoso. Ves un ser de luz. Que emite una luz dorada. Y este ser. Se presenta ante ti. Y es tu corazón. Es la esencia del corazón. Y lo abrazas. Y te abraza. Y te emocionas. Y sientes ese calor. Y puedes sentir un calor en tu corazón. Y te invita. A que converses con él. Y te invita. A que le hagas cualquier pregunta en este momento. Entonces tómate este instante. Y pregúntale algo a tu corazón. Que es algo. Que quieres o necesitas. Y desde ahí pregúntale. Y siéntelo. Entonces tómate este momento. Para estar con el corazón. Y preguntarle. Y preguntarle. Que te escuchas. Que te escuchas. Y déjame preguntarle. Y acuérdate. Que ese corazón eres tú. Y que has estado contigo. Por siempre. siempre, en vías pasadas, en vías futuras, en momentos del pasado. Recuerda que el tiempo es una ilusión. Entonces aprovecha y pregunta, sácate las dudas, pero siente y siente desde el corazón. Gracias por ver el video. En este momento, entra otro personaje al cuarto. Ese es otro ser de luz. Este emite una luz plateada y lo reconoces. Este es tu cerebro, tu mente, que también está aquí, para que tú converses con él. Y que tengas la oportunidad de preguntarle también. Entonces, si quieres, hazle la misma pregunta o hazle una pregunta totalmente diferente. ¡Suscríbete! Una vez que le hagan la pregunta, ten una conversación con los dos. Y acuérdate la importancia de que tu mente y tu corazón también conversen. Y que estén en armonía. Entonces, tu labor aquí es que los dos se pongan de acuerdo. Y que los dos estén en armonía para que tú puedas estar siempre en una coherencia entre tu mente y tus sentimientos. Acércate a ellos y abrázalos. Y vibra con ellos para que desde ahora siempre mantengan esa armonía y esa comunicación que es tan importante. Para que puedas vivir la vida de tus sueños. Y una vez que sientas que todo está armonizado. Déjalo. Déjalos ahí. En un círculo de amor y gratitud. Sal del cuarto y cierra el umbral. Y estás nuevamente dentro del corazón. Acá puedes explorar nuevamente. Si te faltó ver algo. Si te faltó ver algo. Obsérvalo. Visítalo. Visita tus personajes del pasado o del futuro. Y acuérdate de sembrar y de estar en esa intención que tienes. y de moverte a ese estado del deseo cumplido. Y de que hoy día tuviste la oportunidad de crear esa coherencia entre tu cerebro y tu corazón. y que pudiste abrazarlos y que ellos entren en coherencia. Para que desde ahora actúes, imagines y visualices desde esa coherencia. Ahora busca el lugar más hermoso de tu corazón. y empieza a respirar. Un poco más rápido. Porque hasta ahora estamos manteniendo tu ritmo de los cinco segundos. Pero ahora vamos a hacer tres respiraciones prolongadas y fuertes. para explotar desde el amor y de la ratitud. Para sellar esto. Entonces, vamos. Y estallalo. Estallalo. Manda esa energía. Manda esa fuerza. Manda ese amor. Manda esa gratitud. Y sella. Sella esa coherencia. Y vibra desde el amor. Y siéntete que lo puedes todo. Siéntete que eres capaz. Y siéntete que tienes un propósito en esta vida. Tienes un mensaje. Tienes una voz que compartir. Y que ya no vas a estar encerrado en la alacena. Y que desde ahora te vas a poner en la luz. Para brillar. Para compartir. Que tu misión de vida. No es. Simplemente ir a trabajar. Y descansar los fines de semana. Si no hay algo más. Que vas a compartir. Con este mundo. Siente eso. Empodérate de ahí. Y que eres. Original. Y estás aquí. Para mandar. Y compartir. Un mensaje original. Y no has venido acá. A imitar a nadie. Si es que sigues a alguien. Si es que lees a alguien. Si es que lees a alguien. Simplemente. Digiere. Esos mensajes. Y crea algo. Desde tu corazón. Desde tu amor. Desde tu gratitud. Y compártelo con el mundo. Explótalo. Siéntelo. Y acuérdate. Que eres un ser maravilloso. Y que hoy. Es un día de cambio. Y a pesar de que. Hay días que vemos cosas nubladas. Tenemos que apartarnos. De un pensamiento. Dual. O limitante. Y si los cinco sentidos. Nos están negando algo. En el mundo cuántico. Hay infinitas posibilidades. Hay. Infinitas posibilidades. Y simplemente tenemos que colapsar esa onda. Para crear ese momento. Un momento. Para crear esa vivencia. Para crear esa vivencia. Esta. Esa vía que deseas. Siéntelo. Siéntelo. Y cuando estés listo, o lista, abre los ojos y regresa. Los quiero mucho. Gracias por ver el video.